Demasiado alegre, servicial, con su sonrisa siente que en medio de los problemas traía esperanza. Así lo recuerdo, una persona súper servicial en la iglesia, muy allegado a los jóvenes, muy entregado. Amante creo que 100% del cantón de Pérez Celedón y alguien que dejó un gran, no diría un pequeño grano de arena, sino un gran grano de arena a este pueblo que tanto ha surgido. De esta manera se refirió al presbítero de la diócesis de San Isidro del General, tras el fallecimiento del joven generaleño. El presbítero de Líquirós dijo que Daniel formaba parte de la Pastoral Juvenil y también de la Comisión de Liturgias de la Catedral, donde estaba de manera regular. Él le había servido durante muchísimos años y lo seguía haciendo en el grupo de la Pastoral Juvenil. En la Pastoral Juvenil, no solo parroquial, cuanto a la Catedral se refiere, la parroquia de Catedral, sino en cuanto a la diócesis también. De hecho, cuando fui vicario allá en Catedral, le había pedido un servicio a nivel diosesano, y entonces él integrado a la Comisión Diosesana también de Pastoral Juvenil. A nivel parroquial, trabajaba también en la Comisión de Liturgia, en donde se desempeñó con un trabajo muy importante. En momentos como el que pasa a la familia actualmente, el presbítero le envió un mensaje. Creo que aquí hay que ver esto con fe, las palabras quizás sobran, hay que hacer un acto de confianza en el Señor y de creer que Dios nos está amando. De una forma que tal vez no terminamos de entender, pero Dios está amando. Dios ha visto oportuno el compartir de nuestro estimado Gufi con nosotros, lo ha llamado a la Casa del Padre, para darle el premio de la vida eterna, lo que él creyó, esperó y confió durante toda su vida, y por eso sirvió como lo hizo aquí mientras estuvo con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.